Dime que tengo suerte, por favor! No! Pero como puedo tener tanta mala suerte? Que no oculte el pánico, que no oculte el pánico! No me la puedo creer! Y no le doy! Si mira yo voy a estar 30 años jugando como pendejo a las escondidas! Me las vas a pagar Spiderman! Pero quien les dijo que empezaran la fiesta sin mi? Si siempre traigo regalito! Man no me asustes así te lo pido! Bueno basta! Tampoco vayamos a pecar de huevo! Se que tenemos gente por aca a la deriva, asi que... Mucho mejor! Hasta la vista! No se si acabo de ver, pero... Perfecto no me vio! No! Ay pero si es la nueva habilidad mas roja del Free Fire! Y bueno mi gente bella parece que... Carajo! Pero que concha le pasa a esta gente? Estoy loco! Jejejeje! Que no me vas a dejar hablar! Na! Na! Si es que para ti dan la piel estos son buenazos! Perfecto va a venir! Guap! Pero si no me daban! Si me va a matar! Y yo queriendome ir bonito! Tranquilo! Sin joder a nadie! Pero bueno! Al final por pendejo! Le cayo su guitarrazo! Jejejeje! Jejejeje! Asi que viendo las circunstancias en las que me encuentro... Mejor no me trazo! What? 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 What's going on? What's going on? No! 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 Y me dejamos no tener mi conexon wifi en el cerro! Que me ven? Nada! Nada! Acá va la marrana! Tener stampeo no hina supr?! Bueno, bueno, pero... ¿Pero si le das? Nada, si es que para ser imbécil me llevo el premio de la academia. Valiendo, verga. Dime que tienes buenas noticias para mí. ¡Oh, my God! Miren, no es la mejor arma del mundo, pero tranquilamente podría ser una de las mejores. A ver, no me hagas quedar mal. ¡Zorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué herido! ¡Es todo para mí! ¡Wey! ¿Qué acaso nadie tenía sartén? Ese rato que... ¡Hola! ¡Mira lo que ni he enterado! ¡Pero qué pasó! ¡Vamos! Bueno, bueno, pero... ¡Este tipo está más blindado! ¿Saben qué? Mejor prevenir que la ventana. ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Pero si no se muere! ¡Tengo la engañadita! Nada, hermano. Es que si algún día quieres ponerte a prueba... ¡Vente a jugar a Tailandia! Aquí te la comes detrás de las paredes. Pareciera que todos tiene 30.000 de vida. Y sin contar que esta huevada se la pasa jugando al Fumanchu. ¡Ese colorcito! Bueno, capaz que alguien ya se la agarró. ¡Me lo robaron, Kermain! ¡Todo! Fui yo, Barry. ¿What? Se me vio, ¿no? ¡Sí, claro! ¡No me va a ver! ¡Uy, carajo! ¡Sí, pendejo! ¡Ya! ¡Se muere! ¡Sí! ¡Pero qué rojete contigo! ¡Ven! No le bajé nada, ¿no? ¡Ah, esa tampoco le dio! Yo ya estoy muerto. ¡No te digo! ¡30.000 de vida tienen estos de acá! Ahora, ¿tienen idea de cuánto me salió todo esto? ¡Una chinga! Pero ya tranquilos. Ya que el día de hoy os vengo a presentar a... ¡Binomo! Una plataforma de trading que os permite doblegar vuestros ingresos. Obviamente que tienes que ser mayor de 18 años para esto, así que no se pasen de pendejos. Y a lo que vamos. Digamos que esta es una gran oportunidad por si deseas unirte al mundo del trading, teniendo muchos apartados especiales como el historial top de mejores traders de Binomo, una sección de torneos con grandes recompensas, y es que activando una suscripción mensual de 9,99 dólares, obtendrás un paquete de contenidos esenciales para ser el mejor trading que pueda haber. La aplicación, aparte de ser muy fácil de entender, podremos utilizarla en cualquier dispositivo que tengamos a la mano, como Android, iOS o PC. Por cierto, también me dieron un código de promoción donde podrás obtener un 50% de bono en tus próximos depósitos. En mi caso invertiré 100 pesitos mexicanos a la bolsa y diré que la gráfica subirá aproximadamente en un minuto. Ahora, solo nos toca esperar. ¡Y voilà! Acabo de generar 83 pesos adicionales. Ahora, repito, tienen que ser mayores de edad, ya que esto implica ciertos riesgos, por lo que si son nuevos en este mundo del trading, Binomo también les da una cuenta de demo, ¡con 10.000 dolarazos! Para que puedas practicar todo lo que se te venga en gana, obviamente después de tu registro. No se olviden que los respectivos links, como siempre, estarán en la descripción de este video, así mismo como seguir a Binomo en su cuenta de Instagram. ¡Quiero venganza! ¿Vamos? ¿Escupeta? Oigan, y si mejor ya que acabe el video aquí, ya no me gustó. ¡Esta huevada no es escupeta! ¡Ay, mucho mejor! ¡Pero! ¡Ay, no! No me lo puedo creer. ¿Cómo que no me entra? Perfecto, necesito una mochila. ¡No, no, 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 no! ¡Nada, venga ya! Quiero que el mundo vea cómo cae. ¡Sí, pendejo! Y no tengo curas, pero... ¡Ay! ¡Tailandia y tu... Dale, de momento estamos seguros por acá. ¡Muere, carada! ¡Ah! ¿Te digo hola? Medio segundo después... ¡Joven! Y bueno, capaz que se fue. ¡No! Dime que no me vio, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Pronto lo enterraremos! ¡Pero por qué yo me tengo que comer la galleta! ¡Nah, qué mala suerte! ¡Muere, conch... ¡Ah! ¿What? No está arriba, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Ya! ¡Se muere! ¡Y se me raya la... ¡No, no, no, no! ¡Pera, pera, pera! ¿Y pa' dónde vas? No le hice daño, ¿no? ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, golencito! ¿Pero por qué, chicha, no te vas? Digamos que de momento... ...todo está fríamente calculado. Además de que me faltaba... ...esto de acá. ¡Ah! ¡No puede ser noob! Y bueno, mi gente, bella... ...menudo aguante que nos metimos por acá. De momento veo que la zona... ...sí nos queda bastante lejín. Pero no se preocupen. Esto se soluciona... ...con un buen rapidín. Espera, ¿qué? ¡Vecino! ¿Alguien pidió un rapi para llevar? ¡Ajá! ¡Vamos! No me lo puedo creer. ¡No me tiene que estar jodiendo! ¡Es que hasta el sniper se me raya! ¡Todo se me raya! ¡Y todo! ¡Qué jorri mi mío! ¿Saben algo? Voy en el fondo de mi corazón... ...aunque parezca carnigo como huevón. ¡Soy que...! ¡What?! ¿Pero qué te pasó? ¡Lex! Mira, ¿sabes qué? Me he pasado toda la bendita partida persiguiendo la zona del carajo. Así que me vale madres. Voy a hablarles de esto una vez. Y es que sí, mi gente bella. Parece que Garena lo hizo otra vez. Sacando el tan esperado paquete de Lux edición coleccionista del reciclado. Donde como siempre todo viene por separado. Así que si tu color favorito es el verde... ...y tienes para comprarte el mismo pantalón por séptima vez... ...a buena hora. A este paso, yo... ...esperaría que salgan los angelicales LGTBUJZKyx7000 edición unicornio. ¡Wey! ¿Pero dónde concha se metieron todos? ¡Ah! Mira, fíjate esto. Esto requiere años de concentración y profesionalismo. Bueno, lo intentamos. ¡Ya! No, ya no. ¡¿Cuál de ese gato usted?! ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por comp... ¡No! ¡Sí, huevón! ¡A otro perro con ese hueso! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡La zona sierra! ¡Míralo al rosquete! ¡Chao, concha de tu madre! A ver... ...me imagino que al final me lo encontraré. O capaz que... ...no es el mejor lugar para estar. Pero felizmente tengo pared. ¡What?! No le contó, ¿no? ¡No, no, 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 no! Sí, mira, quedarme aquí como imbécil... ...no va a solucionarme nada. Además de que la chismosa... ¡Pero si es un viejo amigo! Dale, perfecto. Me imagino que aprovechó para subirse ahí. ¡Sí! ¡Premio doble! ¿Qué? Perfecto, con eso me basta y me sobra. Y... ¿No me vio? ¿Cómo que no se murió? ¡Dómal! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!